Sí, así es, el día 19 de marzo, yo soy uno de los integrantes del sector paritario de la cooperativa, del Consejo de Administración de la Cooperativa del 6 de octubre. Estuvimos reunidos con representantes en la Federación Chubutense de Cooperativas de Rawson, estuvimos reunidos con representantes de la cooperativa de Gaiman, me tengo que dirigir a este lado, si no me tengo uno de Trelew, Gaiman, Camarones, Gobernador Costa, Rawson y Puerto Madrid. Estuvimos reunidos, poniéndonos al tanto de la parte económica que cada cooperativa tiene, con la reunión a posterior, a las 12 horas, en la Secretaría de Trabajo con el Sindicato de Luz y Fuerza. Así que, bueno, salió en ese momento, había una propuesta de parte de la cooperativa del 6 de octubre de abonar cierto porcentaje, cosa que no fue aceptado por las restantes cooperativas, dado al momento económico que tienen cada una. Hay cooperativas que se encuentran muy aquejadas económicamente por el tema que los poderes concedentes no otorgan tarifas, así que son cosas que tenemos que atender también a las restantes cooperativas, somos integrantes de la federación. Así que, bueno, de lo que habíamos llevado nosotros, que era un porcentaje para negociar con el sindicato, no fue aceptado por las restantes cooperativas, así que, por la gran mayoría. Así que fuimos a la Secretaría de Trabajo, presentando únicamente un incremento que tampoco fue aceptado a través del sindicato. ¿Podemos conocer de cuánto fue el...? Lo que llevábamos nosotros de parte de la federación de cooperativas fue el 10% en febrero, 10% en marzo y 10% en abril. Sí, eso era lo que llevábamos adelante, la posición de parte de la federación. El sindicato continúa con la posición de seguir pagando, de seguir solicitando el tema del IPC patagónico, cosa que de parte de la federación nosotros, esto se está tornando bastante inviable, de que no podemos seguir con esta temática, dado que nos vemos aquejados económicamente en una gran mayoría y no podemos llevar adelante. Esto se viene abonando de aproximadamente hace dos años, que continuamente venimos realizando los pagos salariales a través del IPC, pero llega un momento de que ya no podemos, porque esto de alguna manera tenemos que trasladarlo al bolsillo del usuario y son cosas que se están tornando casi imposibles en seguir con esta temática. La cooperativa 16 de octubre llevó... Para que la gente sepa también, ¿qué es el IPC? Es el índice patagónico, ¿sí? Así que es la inflación y el índice patagónico siempre tenía una referencia a lo que es el índice a nivel nacional, ¿no? Sí. Así que por eso es que hay una... Por ahí quizás hay un momento que por ahí se encuentran un punto abajo, un punto arriba, pero casi siempre el IPC, el patagónico siempre está arriba sobre el nacional. Entonces por eso es que de alguna manera el sindicato de Luz y Fuerza siempre obró para que esto se liquidara de esta forma. Por eso te digo de que el momento económico es imposible de seguir esto, porque como te digo, esto se ve reflejado después en las tarifas. Nosotros hoy no tenemos otro ingreso económico a esta cooperativa de que no sea en la parte tarifaria. Entonces por eso es que reclamamos ante el sindicato de que por lo menos tengamos algún acompañamiento, ¿no? Veíamos ahí en la Secretaría de Trabajo de que no estamos en condiciones de poder ofrecer nada, casi nada, ¿no? Porque, como te digo nuevamente, se viene la quita de los subsidios a nivel nacional y también viene también la parte tarifaria que también aqueja demasiado a los usuarios de las dos localidades y de los parajes, el Trevelin y los parajes. Y esto nosotros de alguna manera de parte del Consejo de Administración somos cautos y tenemos los números puestos en la mesa a través del sector técnico contable que tiene la cooperativa y no podemos dar más que esto. Entonces esto fue un posicionamiento que llevamos adelante en la federación y a posterior se vio reflejado dentro de la Secretaría de Trabajo con el sindicato. Cosa que no fue aceptado de cuajo por el sindicato el posicionamiento que llevábamos.